Un atangana y por poquito, dale que no soy yo. Esta parte del mundo, estoy en Nueva York, es ya la madrugada. Esta es una edición especial de Criaturas de la Noche. Criaturas de la Noche, nuestro primer episodio del 2022. Y obviamente entendía que este era un punto que teníamos que tocar. Porque ha sido prácticamente lo que ha sucedido. Que muchos nos han dejado con la boca abierta. Gracias a los que se están reuniendo con nosotros. Para nuestro primer episodio de Criaturas de la Noche, estaremos unos momentos con ustedes. Gracias por siempre compartir con nosotros y estar con nosotros en este primer episodio de Criaturas de la Noche. Les habla desde Nueva York, el hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich. Que Dios te bendiga, que Dios te regale en el nombre de Jesús, el año más exitoso de toda tu vida. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Gracias por estar con nosotros. Criaturas de la Noche presenta en esta noche. El COVID-19 cambió absolutamente todos los planes. Y en esto, pues, se dice todos los planes de la WWE. Podemos revelar que para la noche del primero de enero, todo parecía indicar que Big E seguiría siendo el campeón mundial de la WWE. Y parecía indicar absolutamente increíble, yo no lo podía creer, que Ben se iba a ir con la idea de que en esa noche, Roman Reigns fuera destronado y que Brock Lesnar, Suplex City, ganara el campeonato. Hay historias y historias cómo esto iba a pasar. Pero solamente el mero hecho de que Vince McMahon tenía planeado en el evento Day One, haciendo historia, nunca antes había presentado WWE un pay-per-view el primer día del año. Nunca. Era un riesgo enorme. Sabemos que tuvieron 13,600 y pico casas llenas en Georgia. Sabemos que ya lo reportamos aquí, el pay-per-view les quedó tremendo. Y vimos cómo Brock Lesnar salió con el campeonato de la WWE. Big E se suponía que ganara el título, pero el COVID-19 lo cambió todo. Ese es el titular de este episodio de Criaturas de la Noche. Cómo el COVID-19 alteró todos los planes. Roman Reigns iba a ser destronado. Big E iba a seguir siendo el campeón de la WWE. Y a la postre vimos a un nuevo campeón de la WWE, Brock Lesnar, contento. Inclusive tenemos un video de fanáticos de Lucha Libre Online que decían We love you, Lucha Libre Online. Y ahí estaba Brock Lesnar con ellos. Genuinamente, no artificialmente, Brock Lesnar estaba contento. Big E no estaba contento. Y muchos podrán decir que no dio pie al campeonato. Otros como yo podríamos decir, oye, no se le dio el empuje correcto. Nunca se masacró a New Day para separarlo de los pancakes y de las otras cosas. Para que tomara seriedad. WWE todavía no aprende que tú puedes ser un favorito, un fan favorite, un símbolo bueno de mercadeo. Y lo fueron por mucho tiempo. Y creo que seguirán siendo New Day un buen ritmo de mercancía. Y los tres son grandes trabajadores. Pero en conjunto y con los de Pancakes y con otras cosas. Pero para que Big E resultara como el campeón efectivo, tenía que haber destruido a New Day. Como yo lo dije en el caso de los de Jeff Hardy, también lo dije. Y como ahora con Matt Hardy tienen la oportunidad con Brother Nero de contar una historia que no se pudo contar en WWE. El COVID-19 cambió absolutamente todo en los planes de la WWE. Todavía hay creativos en WWE que no pueden creer lo que han visto. Roman Reyes va a regresar. Ustedes saben que la política ahora de la cuarentena es cinco días si estás en parte de la NBA o WWE. Yo me había preocupado un poco por el asunto de que siempre es un reto cuando un hombre ha tenido tratamientos para el cáncer como en dos ocasiones. Lo ha tenido el señor Roman Reyes. Pero sabemos que esto es algo que a cada rato le pasa a los atletas en la NFL, en el NBA por supuesto. Y cinco días de cuarentena y vuelve a la carga. Pero esa noche de Day One de WWE cambió el destino porque prácticamente ni tú ni yo sabíamos hacia dónde iba a girar todo esto. ¿Te imaginas que esa noche iba a terminar con Brock Lesnar siendo el campeón universal? No te voy a hablar de las historias que iban a pasar esto o lo otro, pero iba a haber un campeón universal. Cae enfermo, no pasa el examen COVID y Vince dijo, bueno, íbamos a darle un campeonato. Se le está pagando tanto dinero a Brock Lesnar, vamos a dejarlo salir con un campeonato. La decisión la tomó Vince McMahon. La cara de Big E lo decía todo. Y la verdad sea dicha, no había forma, aún con el campeonato, aún si hubiera retenido el título Big E, yo no creo que hubiera sido impactante. Es porque la gente no lo diferenciaba de New Day y había que hacer un cambio drástico, una historia nueva. Porque el tipo lucha, perdónenme que use la palabra tipo, lo uso de buena forma. El luchador Big E es un tremendo atleta, pero no lograron separarlo de la imagen de New Day. Y está frustrado, está frustrado. Pero lo había dicho en el live cuando anunciamos lo de que Roman Reigns dio positivo al COVID, que si los creativos lo hacían correctamente, Lashley y Lesnar podían salvar la historia. Y no me equivoqué. La parte que yo no supuse fue que Vince se iba a arriesgar a quitarle el título a Big E porque no había tenido tiempo de lucir el campeonato, de hacer algo con él. No se había hecho. Y Vince dijo, vamos a dar el campeonato a Brock Lesnar. ¿Fue una buena decisión? Sí o no. Yo creo que fue la mejor. Pero aquí todo giró por el COVID-19. Porque de esta manera hubiera quedado Roman Reigns en el título con una buena historia. Una buena historia que no voy a decir aquí. Y Brock Lesnar con el campeonato universal. Y tenía tiempo para defender su honor, su prestigio, Big E. Y ver si daba pies con bolas con el campeonato de la WWE, campeonato mundial. Yo sigo insistiendo. Vince y los creativos no miraron la identificación grupal o facción de Big E con New Day. Y nunca fueron separados. Todavía seguía siendo New Day. Y el campeón no brilló. Y el campeonato menos. Cuando comienza a sonar la noticia, en todas partes, cuando comenzó a sonar la noticia de que Brock Lesnar acababa de convertirse en el campeón mundial de la WWE, hubo un interés tremendo. Porque ahora miren cómo son las cosas. Y esta información la recibimos nosotros. No podemos revelar cómo. Pero está pensando Vince McMahon en lo que sería un Dream Match. Y yo sé que tú crees que te estoy hablando de Lashley contra Lesnar. Yes, también. Pero la del Money en este momento, para llegar a lo de Lashley y lo de Brock Lesnar, es lo que está pensando Vince McMahon. Lo puedes creer. Campeón versus campeón. Campeón WWE, Brock Lesnar, campeón universal, Roman Reigns. Campeón versus campeón. Un Dream Match. ¿Se llevará a cabo? ¿Podrá hacerlo? Yo lo dije y lo repito. Yo no le apuesto en contra a Vince McMahon. El pay-per-view le quedó brutal. El COVID-19. Pum, 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 pum. Lo azotó. Bala de cayón. A tángana. Le dio con todo. Le dio por el centro. Dale que no va. Dale que no va. Ah, dice una persona que yo quiero mucho. Y lo estoy convirtiendo en mi frase ahora. Ah. El COVID lo aleja del ring en la noche del primer pay-per-view del año. Sabemos que va a volver, Roman Reigns. Pero mira cómo son las cosas. El COVID-19 cambió el destino esa noche de Big E. Y ahora los resultados de esa noche están cambiando el panorama completo de la WWE. Porque si será lo de campeón contra campeón, será Reigns contra Lesnar. Campeón versus campeón. ¿Qué dicen ustedes rápidamente en nuestro primer episodio de criaturas de la noche? Papo, Tirabozón y Zuguito. ¿Será posible Brock Lesnar versus Bobby Lashley versus Roman Reigns? Yo no quisiera. Estoy en contra de esas triples amenazas porque le quita al público. Yo creo que cada uno tiene su historia. Tiene la historia para Lashley contra Lesnar. Y tiene la historia de campeón versus campeón de Reigns contra Lesnar. Lesnar lució. Mire, si a usted no le cae bien Lesnar, le voy a respetar su opinión. Pero cuando ese hombre sale, Lucha Lirondon tenía una foto ahí de hace 20 años cuando ganó el campeonato y lo que pasó en la noche del primero de enero. Ese hombre se ha mantenido como un atleta. ¿Cuántos pueden decir que han sido campeones de la UFC? De lo que todo el mundo habla, de la competencia más sanguinaria, más desalmada. Brock Lesnar fue el campeón de ellos. Fue All American, fue campeón y vuelve a ser campeón de la WWE. El hombre cuando entra, los odios o los ames, representa algo. El COVID-19 transformó la WWE y esto pica y se extiende. Holmen Celedón, un saludo a Huguito de Nicaragua. Lalo Nakamura, Gora y Huguito, ¿te conociste con Miguel Alonso, ex comentarista en español? Sí, y yo preparé a Pedro Morales, que ya era millonario cuando luchó con nosotros en Puerto Rico. Yo le decía, Pedrito, quédate conmigo, vamos a practicar en los comentarios. Me decía, pero Huguito, ya yo logré lo de los tres campeonatos en WWEF. Ya yo estoy ya por retirarme. Digo, Pedrito, hazme caso, siéntate conmigo. Y se sentaba conmigo a practicar. ¿Y tú sabes quién fue el comentarista de la WWEF en ese tiempo? Pedro Morales. Nunca digas que no cuando se te presenta una buena oportunidad. Alex Rodríguez, mientras Vince no deje su favoritismo hacia las cuatro ineptes, Lesnar y Roman Dury no mejorará. Alex, son la gente que te jalan. Tú perdóname, pero hemos tenido experiencias con el propio Seth Rollins. En ese tiempo, yo diría que ahora Seth Rollins es... Está súper ese personaje, me gusta. Y lo he dicho y me atrevo a decirlo, me gustaría que hicieran la unión en la historia con Becky the Man. Porque en la vida real la gente sabe que son matrimonios, un matrimonio sexy, malvado como ellos, como lo hacen Miss y Maurice, pero claro, con un nivel de Becky. You know Becky. Becky's Becky. Entonces tendríamos algo fabuloso. Hay veces que tú tienes que no verlo como favoritismo, sino qué es lo que te jala público, qué es lo que te convierte en tu producto, un producto que NBC o Fox te quieran dar mil millones cada cinco años. Y yo estaba viendo hoy televisión y en Fox, en la hora de sus juegos de prime time de NFL, ahí estaba siguiendo los anuncios de SmackDown. Y cuando tú tienes eso, es porque la gente dice, yo voy a invertir mil millones en WWE y lo sacan en la promoción de NFL. Así que esa es mi opinión. Vidal Murillo. Dudo que unifiquen los dos campeonatos en una lucha. Brother. No apuestes en contra de Vince McMahon. Y yo te voy a hablar de la parte creativa, pero si se da eso brutal, recuerda, le deben al público un mejor producto. Y lo que pasó por el COVID dio resultado. Brock Lesnar, aunque esté sentido Big E, ya te hemos hablado de por qué, pero no era lo mismo terminar Big E con el campeonato estando Roman Reigns fuera. Porque si Roman Reigns hubiera estado ahí, Brock Lesnar sale de Day One con el Campeonato Universal. Esa era la historia. Ahora estamos hablando de posiblemente campeón versus campeón. Imagínate tú y el Marquis. Reigns, Lesnar, champion o campeón contra campeón. Brutal. Atá en gana. Lalo Nakamura, ya te contesté eso. Alan Reigns, ameritaría que Roman hubiera dejado vacante el título. ¿Para qué mantener una lucha por el título? Oye, Alan, ¿caes enfermo de COVID? Sabemos que ahora el protocolo son cinco días. ¿Cómo tú excusas quitarle el campeonato a alguien por cinco días? No. No. Luis Cantero, volviste y lo dijiste otra vez. No sé. Si la triple amenaza que mencionaron es un fiasco, esto que dices es una aberración. No te entiendo, entonces. Hablé de campeón versus campeón y tú quieres meter dos riñas en una triple amenaza. ¿Ya vimos lo que pasó en WrestleMania? ¿Te recuerdas con Daniel Bryan, Edge y Roman Reigns? ¿Cómo Roman aplastó a dos ídolos? A Edge y a Daniel Bryan. ¿Tú crees que eso fue bueno para el negocio? Y no le hizo bien a Roman Reigns tampoco. Porque estás eliminando a gente que ya tiene una reputación y en vez de ser favorable, es desfavorable. Majo, vamos a decir el nombre, Steve Wall, los cuatro jinetes venden mucho y han demostrado por qué. Adrián Rodríguez, ¿qué pasará con las transmisiones de TV de Dolores y México? Se supone que pensaría el primero de enero. Oye, le ha llovido crítica como loco. Hasta un meme mío, están usando por ahí. Está muy mal que se le prometa al público algo y de momento te cambien a que va a ser por otro sistema de ellos donde sí tienes que pagar. Y eso está mal. Fran Duarte, saludame, Hugo. Atángana, Fran. ¿Qué más? Oliver Herman, saludos, Hugo. Lesnar ganando y Big hundido, perdiendo el título. Ese resultado con los resultados positivos de Roman. Debo decir la verdad, Big lo hubiese tenido un buen reinado si lo hubieran cambiado el personaje y le dan un buen buqueo. Y yo, y ya como Lesnar es campeón, que no le esté defendiendo una vez al mes. Que no la tengo una vez, yo espero que no. Bueno, una vez al mes estaría bien. Yo no creo que un campeonato tiene que defenderse más de una vez al mes. Y más cuando no se trata del campeonato de la WWE, lo que sí no creo es lo que pasará otra vez. Mesas sin defender el título. Carlos Bryan, Madrigal Mora. Saludos, Huguito, desde Costa Rica, la tierra de pura vida. Atángana, envíame una bendición. Te bendigo, Carlos Bryan, en el nombre de Jesús. Moraima Pagan Ortiz, me encantaría un doble campeón. José Cagua, yo sí apostaría con base en lo que ha ocurrido en contra de McMahon. El tipo ha derrapado desde hace décadas, pero se enfrentó a competidores todavía más erráticos. No siempre contará con esa ventaja. No siempre contará con esa ventaja. Y además los tiempos cambian. Ya no estamos en los 80. Internet ha hecho una gran diferencia. Cada vez hay conocedores de lucha libre. Y estos son cada vez más influyentes, de tal suerte que el modelo esteroidal y sin consumo ni logístico, ni en cuanto a historia, no siempre se impondrán. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, el contenido de Day One. Oye, desde la primera lucha de los usos contra el New Day, estuvo buenísima. Muchos se molestaron porque Liz Morgan no ganó el campeonato. Oye, pero fue sólida la lucha contra Becky. Y así en escala, toda la lucha llegando hasta la lucha que te mencionamos, donde Lesnar se convirtió en el campeón. ¿No han tenido las mejores historias creativas? Oye, pero tienen un elenco que no lo estén usando correctamente. Pero si tú tienes en tu fila, nada menos que a un Ricochet, a un Cesaro, a una Camura, y tú me puedes decir, yo te puedo verificar también, ok, no han hecho el mejor trabajo. Pero cuando tú tienes en la fila a un Dove Ziegler, cuando tienes a un Miss, cuando estás a punto, y esto va a ser un shock para mucha gente lo que yo voy a decir. Están a punto de convertir. Le falta un por poquito para convertir a Roma Reigns. Y esto lo va a sorprender a muchos. Y lo voy a decir, están a punto, por poquito, de llevar a Roma Reigns a ese lugar donde ha estado un Sina, un The Rock, un Stone Cold Steve Austin. Les falta poquito. La gente le gustó este cambio del jefe de la tribu, del Bloodline. Claro, hay otro ingrediente que hubiera sido fabuloso, no voy a entrar en detalle con eso. Lo de los primos, porque caen los del Bloodline, The Rock. Y Reigns. Pero hay algo poquito que le falta para que WWE vuelva a tener en su cara, la cara de WWE, a un legítimo representante. Porque aún en este momento, soy el primero en admitir que ha habido un adelanto tremendo. Y que sí, Roma Reigns es la cara de la WWE. Pero le falta ese sello. Que le costó trabajo a John Cena. Que le costó trabajo a The Rock. Que le costó trabajo a Stone Cold Steve Austin. Y en sus tiempos, le costó mucho trabajo y mucho dinero a Hulk Hogan. Son hombres que establecen un reinado. Y Roma Reigns por fin está ahí. Está en un por poquito. Le hace falta eso a WWE. Ese sello. Ese sello que ha hecho falta. Desde que Cena se fue. Con toda la controversia de Cena. Era legítimamente la cara de la empresa. Con Roma Reigns, mal manejo, malas historias. Un empuje demasiado acelerado. Provocó disgusto. Y ustedes saben todo el resto. Añadiéndole los problemas de él con lo del cáncer y otras situaciones grandes como el COVID-19. Que a todos nos robó tiempo. Y nos robó sueños también. No sueño de cama. Porque eso ya se cae de la mata. Pero nos robó sueños el COVID. Y le robó muchos sueños a WWE. Y a eso tú le añades el fracaso de casi mil millones de dólares de la XFL con Vince. El hombre tiene una oportunidad. Y yo vuelvo a decirlo. Vince lo va a hacer. Es un visionario que sí ha tenido problemas. Seguro. ¿Y quién no tiene problemas en estos momentos? Analiza todas las empresas. Y tú vas a ver que ninguna de las empresas. Se llega cerca de WWE. Ninguna. 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 Y créeme que yo tengo alianza con AEW porque soy AAA. Estoy en el equipo creativo con Conak, nuestro jefe. Soy la voz oficial con Guillén de AAA. Es mi empresa. Pero yo no me tapo los ojos. Para tú tener éxito en esto, tú tienes que abrir los ojos. Los ojos físicos y de adentro, de tu alma. Y ser sincero y analizar dónde está el producto. Y con todos los fallos de Vince McMahon. ¡Wow! Tú no sabes qué lindo fue para mí hacer el reporte de Day One y poder decir en inglés y en español que WWE lo hizo bien. Porque para eso estamos. Yo no estoy aquí para hundir a nadie. Somos la página número dos en todo el mundo, en todos los idiomas. Porque somos gente real, transparente. Y no hemos ganado la confianza de ti, Manuel Ruiz. ¿Qué le ven los fans estúpidos a Becky que prefieren comprarle su mercancía y pagar miles de dólares por ver a una maleta? Manuel, quizás tú no simpatices con ella, pero no todo el tiempo Becky fue estrella. Chequea su récord, todo lo que tuvo que sufrir. Una tremenda luchadora que no fue utilizada correctamente hasta que llegó su momento. Becky es una señora luchadora. Digo señora ahora porque es la esposa de Seth y un bebé y todo. Pero si no lo tuviera todavía diría que es una señora luchadora. Y se ha ganado. Nadie le dio nada a Becky. Y créeme, si yo estuviera en lo creativo, hiciera algo brutal con Becky The Man y con Seth Freaking Rawlings. Hacía algo increíble que no se ha hecho desde los tiempos de Lex Luger y The Ultimate Warrior. Y ahí me callo. Pero hay material ahí con esto de Brock Lesnar. El disgusto de Big E. Esa puede ser la llave a una historia brutal. Pero no me pagan. Por eso ellos, y me callo. Y me callo. Y si yo contara una historia aquí de que sí se me debe por una historia creativa, lo cual voy a quedarme en silencio, te sorprendería. Tú no sabes los negocios que yo hago. Y que a veces puedo hacer desde mi casa. Aparte de lo que hago con Cameo, Cameo.com. Tú quieres un video, tú entras ahí, lo ordenas. Yo no tengo que salir de mi casa, hago un video y me llega dinero directamente. Y así hago consultoría también. Esto está en mí. Para mí esto es tan natural como respirar, porque es la pasión que habita en mí. Nunca se trató de dinero, aunque he hecho dinero. Y bueno, se trató del sueño de un niño de cinco años que se enamoró de la lucha viendo a santo el enmascarado de plata. Está la historia en mi libro, Atán a la rin de tentaciones. Y todo lo que se saca de ganancia del libro, hasta cada ejemplar que ustedes compran, yo lo pago. Y todo va para obras benéficas. Es la historia que me enamoró y me sigue enamorando. Y quiero que todos estén bien. Yo no favorezco a nadie. Tengo alianzas con AEW, pero para mí, en todos los lugares, tengo amigos, amigas. Yo soy pastor de muchos de ellos. Yo no quiero el mal para nadie. La lucha libre es un modo de ganarse la vida para muchos hombres y mujeres que tienen sus sueños y su familia. Y mi corazón está con ellos. No importa qué símbolo diga al frente. Déjame ver qué más. Abraham Ramírez Chávez, noche uno, Roman vs. Drew vs. Bobby vs. Lehrer, noche dos, campeón vs. campeón al estilo New Japan. Bueno, lo primero que tú dijiste a Abraham, lo de Roman vs. Drew vs. Bobby vs. Lesnar, no lo compro. ¿Por qué? Porque no creo que en un evento grande tú tengas que meter tanta gente en ese escenario, si estás hablando de WrestleMania. Lo que pasó de Fatal 5 era porque le iban a pagar a Brock, de todas maneras. Lucharon o no, ya era el contrato. No era culpa de él, que de momento cambió el destino de Dolly Lee cuando se vio infectado del COVID, Roman Reigns. Pero tú poner tantos luchadores en una sola historia para el evento externo no es lo mismo que una cámara de eliminación o algo así donde hay unos protocolos, hay unos riesgos, hay otras cosas. Si tú me mencionas algo así, yes. Pero así por así, no. No, no, no. Luis Gómez, ¿cómo viste a Lee Morgan ayer? ¿Crees que llegará a su momento pronto? Si viste el live, tú lo viste. Entonces, dije, si esto es el lugar de ella ser campeona, está ahí, está chocando. Pero el que no lo ganó era por la razón simple que Becky es el personaje rudo más caliente en este momento. Y no creo que le hizo daño a Lee no ganarlo en ese momento. Pero está lista. Y me gustaría que sucediera en el escenario de los inmortales. Primera noche o segunda noche, como tú quieras. Pero yo creo que ahí será el día que llore de felicidad Lee Morgan. Y así todavía tiene un tiempito más para seguir mejorando. Hubo un pequeño fallo en las patadas, cohete, que a ese nivel hay que tener cuidado. Pero ahora sí que la niña está lista. ¿Qué más? Justin dice, Lee Morgan en el WrestleMania es un escenario súper grande. Luis Cruz, saludos. ¿Cómo se le pasó a Dorino firmar a un joven talentoso como JF? Fue un gran error. Luis, Doris de Rey no ha usado a luchadores que ya están hechos. Como César, como Nakamura, como Jeff Hardy, como el propio Matt Hardy. ¿Tienes tiempo? Podemos hablar dos horas de eso. En ese roster, cualquiera de los que están en ese roster puede ser estrella. En New Japan, en AEW, en AAA, en Consejo Mundial de Lucha, en MLW, en Impact Wrestling. No es el asunto de talentos. Es qué haces con los talentos. Y ese es el problema. Diría un famoso luchador puertorriqueño. El maldito problema. No importarle, no saber usar, y no crear los nuevos Stone Cold, los nuevos Rocks, los nuevos Undertaker came. ¿Vieron lo que pasó con The Fiend? ¿Ustedes lo vieron? El caso de Bailey. Esta vez una historia bella con Sasha Moneybanks. Y la gente compró la historia y en dos semanas hasta mi abuelita se ganaba Bailey. Los creativos tienen que despertar. Andresito Sandoval, Huguito Roman tiene más fanáticos que en 2017-2018. Yes. El tipo está bien. Acabo de venir de República Dominicana. Y la gente ahí me reconoce. Por mis tiempos que yo luché allá, y por los 17 años que estuve con Dolly Lee, y los que me ven por Space TV, de AAA, y lo que obviamente es un territorio de lucha libre online. Y converso con la gente, y la gente me dice, han quedado impresionados con el desarrollo del personaje de Roman Reigns. Y cómo Paul Heyman lo ayudó a convertirse en un señor del micrófono. El arte del micrófono no es fácil. No es fácil. Y Camilo Martínez, Hugo debería regresar, ¿qué? Y luchar sus últimos años siendo el limón y rojo. Hace falta un personaje terrorífico. Pero ya tanto los hermanos de la otra tumba tienen su propio destino. Y vendrán como presentaciones cambios. Pero ya su mundo pasó. Él es político, alcalde, exitoso. Y necesita descansar su cuerpo, al igual que las operaciones. ¿Tú has visto el documental de Undertaker? O sea, operaciones en sus caderas con piezas hechas especial por su estatura. Es demasiado el riego. Kane está bien. Su familia es bella. Está viviendo el sueño de ayudar a su pueblo allá en Tennessee. Y Undertaker está disfrutando de lo que no puede disfrutar por tantos problemas que ha tenido. Y tiene Michelle McCool, una esposa bella, que lo ama. Mira, estamos bien. Así que hemos hablado de cómo el COVID-19 cambió y está cambiando el destino de WWE. Te invito a que sigas en sintonía con todas las plataformas de lo que es tú, tú lucha libre online. Porque esto no nos pertenece a nosotros. Esto es de ustedes. Y como siempre, nuestro agradecimiento. Emergency Phone Solutions. 787-710-4920 Todo para tu teléfono. Todos los accesorios. Y te arreglan todo rápido. Y son fanáticos de la lucha libre como tú y yo. Emergency Phone Solutions. 787-710-4920 Así llegamos al fin del primer episodio de Criaturas de la Noche. Déjame tus comentarios. Gracias por el respaldo en el 2022. Hicimos historia. Más de 900 entrevistas. Somos la página número dos. Somos la página número dos en todos los idiomas, en todo el mundo. En deportes de contacto y en lucha libre. Número dos. Solamente Sports Gira está delante de nosotros. Por poquito. Una página latina lo ha logrado. No dejes que nadie mate tus sueños. Oye, ¿sabes qué? Tú eres un campeón. Eres una campeona. Compórtate como tal. No te rindas. No tires la toalla. Y yo te bendigo. En el nombre de Jesús. Los amo. Un Atangana. Y por poquito. Dímelo, Carlitos.